Atención por favor, este tape habla, está hablando Abuelo de Onzo Medina y Francisca Torres. Solo tengo para hablar un minuto. No quisiera borrar este tape, quisiera conservarlo. Después que ellos terminen de hablar, yo puedo grabar para no borrar la parte donde ellos están hablando. El otro lado de este tape se coloca el completo. Y en este lado, donde dice Abuelo, el número uno, se puede grabar después que él termine de hablar. De hacer un chiste, también habla Raúl, Iván y Maribel, hijos de Irma Medina. Irma Medina es hija de León Sumerina. Muchas gracias por su atención. Juan se meció al curandero en que era en el alto de un topo y se ganaba el calopo con su cura un buen dinero. Un día llegó a su puerta un niño pidiendo cura, pues tenía la criatura en la que era muy suelta. El curandero le puso en ella suelta para rato y ya estuvo el poco gato tan derecha como muso. Le llamo de un papán de pierna muy contra ella, que viene con la derecha las patas, señor Don Juan. Esclavo como era rico y ofreció que quisiera, con tal que se las pusiera tan derecha como chico. A ver con el curandero un ojo tamaño, con el salió, más, por más que cabiró, el cojo se quedó cojo. Pues demuestran todo ese efecto, es que en corregir se quiera. No es esperable que suceda, es que tendrán sus huesos, ¿sabes? En la viga de la tanca estaba sin un parado de los paros que le dieron, le hicieron me larga un pao. No, 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 no. No, 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 no Madre mía yo me ausento y vengo a decirte a Dios abandonar tu regazo fatal destino me obliga Madre cielo me bendiga y me llevo a tus brazos y yo con este choslazo nos quiso unir a los dos la mano externa de Dios nos empare y nos proteja y hoy que tú nos quejas Madre mía, oye mi voz si la ausencia es permitida me canta o más de la muerte a un frío incriminante mi corazón no te olvida mientras me soplo de vida de luz en el entendimiento a ver este momento de consagrarse mi amor y en fin acueste el dolor y escuche mi triste senso ¿Por qué yo no es Madre mía? ¿Por qué has venido a tu miro? ¿Por qué yo solo aspiro en tu paz y la alegría? Si la verdad es suerte en fría nos condena sufrimiento ya vendrás al feliz momento de que tu hijo vendrá y nunca más te dirá Madre mía oye mi ausento una vez iba el compay gato pasando por la lata de arroz y un ratoncito ve que hay dentro de la lata y cuando el gato le lo vio le dice ¿qué te pasa? el ratoncito dice, ay compay gato estoy dos ratitos y ahogándome vamos a hacer un negocio es que, bueno, si te deja comer dejo que te saque y yo te saco del cojo bueno, pues, ¿qué me hicieron? entonces el gato lo sacó de la lata de ron y había una 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 pared y tenía un coche entonces cuando le dice el ratón, déjame sacudirme para que usted no sea un borrástico o el ron que está en mi cuerpo y entonces el ratoncito y uno fue y ¡ay, se me sentó la cuerita! y el ratón, el gato le decía pero eso no fue un negocio de nosotros y sí, ¿qué le pasa a los gatos? ¿qué le pasa a los gatos? vive, vive vive no, no, no no y Había una vez un perro que se llamaba Chispe, pasó un caso que se llamaba Chispe, y lo mató, y se llamó Chispe. Y se llamó Chispe, y se llamó Chispe, y se llamó Chispe. 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 Y se llamó Chispe. Y se llamó Chispe. Y se llamó Chispe. Había una vez un perro que se llamaba Chispe. Y se llamó 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 Chispe. Chispe. Y se llamó Chispe. Y se llamó Chispe. Y se llamó Chispe. Érase una vez que dos niños le preguntan a un señor Señor, ¿es el día mío o el sol? Y él le dice, yo no sé, pues yo no soy de esta tierra Eres rosa entre las rosas, clavera entre los cabeles Eres un serito hermoso y eres causa de mi muerte Eres perfumado ambiente y eres mi prenda carida Eres la ilusión perdida que recobro sin tardanza Y eres toda mi esperanza y eres la vida de mi vida Ese palabra, ¿sabes? Érase una vez, dos niños le preguntan a un señor Señor, ¿es esta la luna o el sol? Y el señor le dice, yo no sé, pues yo no soy de esta tierra La motivación la amara a mi persona lo grabando por este servicio La palabra que usted le dice A ver, a la última palabra, de la última presencia, está en nuestra reunión La última y la otra, se le dice, yo no sé, pues yo no sé, pues yo no sé Gracias ¡Gracias! No lo comprendo. Está triste. No. Yo mismo no comprendo. ¿Por qué? ¿Está grabando? Sí, claro. ¿Ahora? No cantar. Canta, canta de esta. No, no, no. Desde un típico hospital, donde se halla incernado, enfermo, agónico y agotado, por una enfermedad fatal. En su manera visual, la que siempre me mostró. Un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Y tu amigo quisiera, que alrededor de la presente, si a Dios viene y que la suerte te acompañe por la piedra. De mi parte bien quisiera decirte que estoy menor, al contrario es mi dolor, ya que me encuentro cierto, que estoy un pobre esqueleto, y a mi mismo me da lo. En domingo, la carta es para la fiesta. Y así podré estar con su espíritu. Venir a hacerme compañía, tú que tanto me diste. Que estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, que nadie quiere, suele quererme. Todo se muestra mi espíritu. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Y a tu mamá que no olvido, muchas, 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 muchas. Y de caricias normales, tú que la tenés cuidar, si supieras cuánto vale. Y así podré. Llegó el domingo y ansioso, por aquel amigo leal, en el tren, en el hospital, en el hospital, camisando y en el barro. Me marchaba silencioso al lecho donde dormí. Al lecho donde sabía, que su esfuerzo encontraría. Hasta el fin no lo encontré. Y asombrado me quedé, al ver la cama vacía. Para ti, hoy yo va, para ti quiero cantar, y tocando su vieja. Me canto para ti, para ti hoy yo va, para ti quiero cantar. Me tocó tu mierda, me canto para ti Por tu grande amor, eres tu más igual Me da la siluza, me canto para ti Para ti, hoy habla, para ti quiero cantar Me tocó tu mierda, me canto para ti 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 Me tocó tu mierda, me tocó tu mierda, me canto para ti Me tocó tu mierda, me tocó tu mierda, me canto para ti Me tocó tu mierda, me tocó tu mierda, me canto para ti Me tocó tu mierda, me tocó tu mierda, me canto para ti Me tocó tu mierda, me tocó tu mierda, me canto para ti Me tocó tu mierda, 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 me tocó tu Y le digo, de aquí no me voy, hasta que no sienta la presencia de Dios. Peleando a poco con el ángel de Jehová, peleando a poco con el ángel de Jehová, y peleando a la desvía, si no me desviste, no te vas, y peleando a la desvía, si no me desviste, no te vas. Si no me desviste, no te vas, si no me desviste, no te vas, si no me desviste, no te vas, si no me desviste, no te vas. Oh, justo, vas delante, con una gran bendición, y le digo, de aquí no me muevo, hasta que no sienta la presencia de Dios. Y le digo, de aquí no me voy, hasta que no sienta la presencia de Dios. Peleando a poco con el ángel de Jehová, peleando a poco con el ángel de Jehová, y peleando a la desvía, si no me desviste, no te vas, y peleando a la desvía, si no me desviste, no te vas, 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 si no me desviste, no te vas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.